¡Suscríbete al canal! 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 La Universidad de la Innovación ¿Más allá? Sí, está bien abajo Gracias Rey Ahí preguntando gente si Ahí como dice el dicho Preguntando allá a Roma Aquí ya están Este es Belmari No, Belmari No, Belmari no Belmari Pero aquí están ya todos los ranchos O sea quiere decir que Cabal ya huele a océano Ahí está Ahí dice Ah, Belmar Aquí está esta bicicleta gente La próxima vez que vengan donde encuentren esta bicicleta Ahí No, el portón verde Aquí el rancho Belmar Vamos a pitar el macizo ahí Que ya no está Ahí está Hoy Hoy primo Bueno gente miren logramos llegar No está muy difícil Vea Vea Así que miren gente no está difícil llegar También uno va preguntando Y la gente de la Del área o de la zona son muy amables Usted le pregunta y pues todos aquí se conocen Y le dicen ah por allá queda Y pues así que vamos a estar aquí miren En este rancho El cual les vamos a hacer digámoslo así como una reseña O un video Haciendo la bonita recomendación Para que usted Usted precisamente Usted que está viendo este video Si está en los Unites En Italia En España Así como el amigo de Inglaterra El otro amigo de España Quiere venir Y no sabe donde ir a pasar con su familia Vamos a Presentarles este bonito rancho Para que usted pueda venir Eh Les vamos a dejar El Facebook De este rancho Les vamos a dejar también el número de teléfonos Para que usted pueda preguntar más Sobre los precios gente Porque Nosotros hacemos nada más el video Y en usted queda Que le queda ahí la 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 curiosidad Para que se contacte ahí con La persona encargada Pero miren ve gente Ya no me ven a mi hijo Es muy feo Miren que chulada está esto No papá Calidad Miren que bonito Ven Aquí estar con la familia Ve Pero ahorita solamente Vamos llegando Les vamos haciendo una Pequeña Muestra Miren que bonita esta salida Ay no gente Vamos a hacer una pequeña muestra Nos vamos a tener Terminar de poner cómodos Les vamos a dejar imágenes gente Va a venir el amigo Leonardo Vean el video de él Para ver tomas del drone Y la playa está Pero Chulada Miren ve Quieren andar con nosotros Pues avísennos Quieren alquilar el rancho Pónganse en contacto Ahí con Bellamar Fuelle pues Música 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 Se mira algo oscuro porque estamos algo contrario, no, pero en la pantalla no mucho. ¿Cuánto les gustó ese coctelito? 6 dólares. 6 dólares. Vaya gente de aquí, por lo general, esos son los precios que andan rondando. Estamos cerca de la playa. Son conchas recién sacadas de ahí, las fueron a sacar ahorita. 6 dólares y aquí estamos, miren, esta bonita mesita comiendo churros. Este es el amigo, Benjamin. Este es mi esposita y pues estamos aquí recibiendo esta brisa bien, bien rica. El barbudo de chalate, pues, es que no voy a dejar la competencia, al barbudo de quesarte. Ahí está. Mucho gusto, saludos. Soda, ¿quieres soda? Ya, ya. Bueno, ahorita lo sirvimos. Aquí ya pudieron ver, amigo, Leo y el amigo Benji Díaz también. Aquí sí, ya se armó. Y aquí me puede que no deje de comer el churro. Agarra, gente. Ahora sí, gente, miren, le hemos venido a pasar bonito aquí, en este rancho, gracias allí a la amiga que, pues, ella nos dijo, vayan al rancho, háganme el favor de grabar, para poderlo recomendar y pues, esa es la misión de ahora, gente. Le andamos recomendándoles este rancho. Y venimos varios para que puedan venir, pues, puedan ver ustedes lo bonito que puede ser aquí reunirse entre amigos en un rancho tan bonito así como este. Y, bella mar, ya vamos a ir a mostrar los cuartos. Creo que también, no sé si están abiertos, pero ya vamos a ir, gente. Vamos. Vaya, miren, gente, entonces hay un menú de lo que nos pueden ofrecer aquí, la ramadita menú. ¿Ese es el comedor, restaurante que ustedes tienen o eso? De ahí pedimos de salto la comida. Ah, va. De aquí es la ramadita menú. Aquí pueden ver los diferentes precios, por eso si ustedes no traen comida, y si no traen, pues, vienen a venir a cocinar aquí. Allá vieron la parrilla también, ahí en la zona de cocina, pero quería también ver, darles esta opción aquí. Gracias. Aquí el amigo Leo ya pidió un pollo de mar. ¿Se quiere? Ah, y el menú para él también. Déjate, miren ahí. Gracias ahí al amigo de Benji Díaz, el canal de Benji Díaz. Nos ha regalado aquí este plato de bojita. Bien, bien bonito. Esta es la otra opción que si ustedes pueden venir a cocinar aquí, lo pueden hacer. Y bien bonito lo estamos pasando aquí, gente. Si quieren venir, avísenos. Un gusto. El viernes está muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está el agua? Ella. ¿Está en la piscina? Bien, suave. Suave. Yo iba a decir otra cosa, pero no. Yo iba a decir otra cosa, pero mejor viernes te voy a decir. Va. Ya, ya nos vamos a meter aquí. ¿Qué hora de ver si te vas a meter? Ahorita, ahorita me meto. ¿El chapuzón ahorita? ¿Ahí está? No, es rico. No, ¿y qué tan hondos es ahí? ¿Qué tan hondos es ahí? Aquí, mire. Ah, ya está hondo va. ¿Va así en... ¿En The Cleaner? En The Cleaner. Ajá. Vamos a ver. Ah, sí, este es alto. Ahí me cubre a mí. Va, mire, gente. Aquí entonces, ¿cómo está esto? Y aquí estamos en el rancho, gente. ¡Bella Mar! ¡A ver! ¡Bella Mar! Como el mango. Oh, hermano, me gusta. Oh, suavecito. Suavecito, suavecito. Esa fue la hermana de mi hermano. Ah, ¿sí? Ah, mi hermano. Ah, mi hermano. Ah, mi hermano. Ah, mi hermano. De mi hermano. De mi hermano. Su novio. Gracias. Mi hermano, voy a saludar a toda la gente. Dale por ahí. What's up, guys? Bueno, este, miren, seguimos aquí. Pues ya está atardeciendo. Bueno, atardeciendo. El aspecto que ya son como las 3 de la tarde. Pueden ver aquí los amigos bañándose. Uno ahí en el lado de la mesa. Aquí, creo que más tarde nos vamos a ir a echar el cafecito aquí. Y pueden ver el rancho. La verdad que está bastante amplio. Aquí este rancho, eh, Bella Mar. Miren qué bonito se viene a disfrutar aquí. La piscina. Pudieron ver cómo me aventé en de hoy. En de hoy. Está bastante profundita. Y así que, pues, y eso cuando hemos ido al mar, gente. Porque yo no sé por qué últimamente con mi esposa vamos a la playa. Ahí no nos bañamos en el mar. Es que yo prefiero más piscina, gente. Porque el mar es peligroso. Y si usted viene a la playa, tenga bastante precaución. Bastante cuidado. Y aquí estamos, pues, gente. Miren. Bien, bien. Bonito. Bueno, gente. Miren, aquí vamos subiendo a la zona de la terraza. Ay, qué bonito se mira. Ay, si aquí hay un gran espacio, men. Uy, Lule. Qué bonito, miren. Pueden estar viendo aquí la piscina. Lástima que ahí está Tapachito. No se puede tirar uno de aquí. Uno ya lo puede tirar, guau. Ay. Pero... Allá, miren qué bonito se mira el mar. Buena vista, buena vista. Buena vista. Aquí tienen esta amplia terraza. Y vamos a ver los precios. Dele, toque ahí. No hay nadie. No, no hay nadie. Ah, miren. Aquí están los cuartos. Están bastante amplios. Tienen aire acondicionado. De hecho, si no, tiene ventilador también. Los baños de abajo están bastante limpios. Aquí también, miren. Tienen cuenta con su regadera. Su bañito. Bien limpio. Bien aseado. Me gusta. Y el cuarto también tiene su cama. Su ventilador, aire acondicionado. Y está... Está también amplio. Y tiene una hermosa vista al salir de aquí. Creo que, pues, todos los cuartos... Uy, al revés me puse la calzonita. De verdad. Ah, miren. Está de otra posición, miren. Este cuarto tiene dos camas. Aquí caben dos, miren. Aquí caben tres. Ay. Se hace la cabuda. Se hace. Tiene aire acondicionado. Si no, también tiene ventilador. Los baños también. El baño propio del cuarto. Bien limpio. Me gusta. Está bastante amplio. Caben bastantes maletas. Aquí, en esta área. Está la ventanita. La ventanita. Abre la ventana para dormir con aire natural. Tiene esta bonita aragana o... ¿Cómo se le llama eso? La aragana. Sí, una tipo aragana. Y estamos en este otro... Uy, este está con llave. Yo creo que este, pues... Está privado. Y, bueno. Aquí estamos en el último cuarto. Miren. Esa es una king side bed. Decía una cama king. Súper grande. Tiene el baño bien bonito. También cuenta con su aire acondicionado. Y con el ventilador. Pudieron ver, entonces. Los cuartos. Creo que todavía falta uno. Al final, entonces. Vamos a decir que este rancho. Rancho Vallamar. Cuenta con cuatro dormitorios. Voy a ir a asegurarme. Porque, por lo menos, aquí hay tres. Uno tiene, pues, una cama. Donde caben dos personas. El otro tiene dos camas. Caben dos más. Una, digámoslo así. Quiéndome cómodos. Tres. Ahí serían... Tres, cinco. Seis, siete, ocho. Uy. Caben bastante. Incluso hasta se pueden quedar aquí. En colchonetas. O incluso hasta tienen área. En la parte de allá. Que si usted tiene su tienda de campaña. Y le gusta. Venir a la playa. Y quedarse en una tienda de campaña. También lo puede hacer. Está bien, bien bonito. Vamos a ir a ver el otro. Solamente veníamos a pasar el día. Y, pues, creo que al final. Tiene cuatro habitaciones. Tiene un parqueo. Aquí caben. Bueno, miren los carros que están aquí. Incluso aquí cabe otro. Caben unos cuatro. Cuatro carros. Ay, ¿estos qué serán? Espérame, gente. Vamos a ver que aquí andamos curioseando, gente. No, estos creo que son cuartos privados. Entonces, creo que los que se alquilan son toda esta área. Está bien bonito. Se los recomendamos. Para que venga a hacer un asedito. Aquí, miren. Aquí también tiene el área de la cocina. ¿Pueden ver? Hola. Sí, está bien. Aquí tiene su refri. Creo que está encendida, bro. Sí, sí. Tiene una refri. Para que ustedes puedan traer de ahí las heladas. Tiene aquí el área también. Miren qué bonita. Cocina, cocina. Aquí está la cocina. Tiene su tambo. Así que, pues, esa es la recomendación del día de ahora. Para que usted venga con toda su familia. A pasar bonito aquí. Vamos a preguntarle aquí las impresiones de este turista. ¿Qué piensas de este bonito lugar? Nada de broma. Mira aquellos bailando allá. Mira. Bueno, gente. Miren. Aquí están los amigos bañándose. Me va a preguntar si no hay problema. ¡Ey! No hay problema que grabe. ¡Ey! Aquí está. ¡Ey! ¡Ever! 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 ¿Qué pasó, papá? Voy a ver si es todo un sireno magno. Se sale de la piscina. Aquí estamos. ¡Ey! Grabando al hermano lejano. ¿De dónde es que vienen? ¡Ey! Son nacidos en Estados Unidos. Pero mira qué. ¡Enseñárselo! ¡Enseñárselo! ¿Qué pasó? ¡Enseñárselo! ¡Mira! ¡Es que lo ha! ¡Ah, de veras! O sea, nació allá. Sí, yo nací allá. Pero ya me hice. ¡Dale vuelta! ¡Se ha hecho ciudadano de El Salvador! ¡Ah, de veras! O sea, el trámite. ¡Listo para las votaciones! ¡Ah, de veras! ¡Ah, de veras! ¡Ah, de veras! ¡Y le ha costado! Sí, sí, le ha costado. O sea, ¿y ese trámite lo hizo aquí o lo hizo allá? Allá. Allá. Bueno, aquí y allá. Fue completado. ¿A dónde nació allá? Allá en Washington. ¿En Washington? ¿Qué pasó? El interés es que allá nacieron. Y se han rebuscado porque quieren tener la donacionalidad. ¡Vaya! ¿Te das cuenta? ¡Eso se llama, mira! Open Mind. Open Mind. ¡Ey! ¡Great! 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 ¡Ah, de veras! ¿Y él no se ha hecho ciudadanos salvadoreños? ¡Ey! ¿No se ha hecho ciudadanos salvadoreños todavía? No, todavía no. Entonces, ahí, mándale mensaje a cualquier salvadoreña disponible ahí, que ponga papeles ahí para que le den a ciudadanía. ¡Venite, venite, hombre! ¡Ey! 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 ¡No tiene ninguna prima! Algunas salvadoreñas. Solo que las condiciones son que... ¿Qué? Las condiciones son que haga pupusas. Ajá. Que sepa hacer el chilate negro. Todo. Si Dios permita, si Dios permita, hombre. ¡Ay, Dios! No, hombre, con la serie ahí, qué bueno que se vinieron. ¿Y hoy vinieron? ¿Ah? ¿Hoy vinieron? Ah, ¿cuánto tiempo de estar aquí? Unos seis días, sí. Unos seis días se sale ahí para el trabajo. ¡Ah, de veras! Kevin, diga la buena recibida que le tuvimos ahora. Ajá, con el fe. ¿Por qué te recibiste? ¿Lo llevaron a bailar con la yajaira, hombre? Yo no estoy católico, pero... ¿Y ya qué te vieron hoy? Pupusas. Pupusas, hombre. ¡Eso! Claro, claro. Espérense, vamos a ver. Con permiso. Dele, dele. Velera ahí que están aquí. Vaya gente pudieron ver ahí cómo... Cómo andan ahí los hermanos lejanos. ¿Qué dice, pues? El mío, el octavo viajero. ¿Cómo estás, Víctor? Aquí, ven. Disfrutando con todo. Yo dije, no, tengo que ir. Tengo que ir, conocer a todos. Quiero ver tu saludo. ¿Ah? Quiero ver tu saludo. ¿Qué tal viajero, Víctor? Ah, no. No, no, no. El saludo. ¿Cómo estamos, viajeros y viajeras? ¿Qué tal viajero? ¡Ah, mi vida! ¿Dónde andamos? Jajajaja. Bueno gente, no olviden ahí suscribirse al canal de Estado Viajero y se van a andar una estadía en esta rancho tipo así. ¡Ah, perro! No, pero ahorita sí hay una, amigo. ¿La puedo decir? Vale, vale, vale. No, ahorita estamos en sorteo próximo a febrero y vamos a flipar una estadía en el de Cameron o en Oceana Resort. Este es un resort de Guatemala. Yo me lo voy a hablar. Ajá, así que pueden ir ahí a mi canal de Estado Viajero y buscan el último, bueno, está el video ahí fijado. Y participa, HL, tal vez te lo ganas. Y si no te ganas ese, pues te vas a ganar aquí, ve. ¿Qué vas a ganar? Miren gente, qué chuladas. Si ustedes traen su propia música, su propia guitarra, pueden ir a pasar aquí. ¡Bueno! A venir a cantar con toda su familia. Vamos a ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desde España. ¡Vámonos! Desde España tenemos a... ¡TECO! ¡BENTIO! 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 ah 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 yo solo yo solo música me gusta ah acordate que solo son 3 segundos para que no no una noche escura cantamos este viejo se ha aprendido 3 segundos de cada canción si apure que estamos cortando ella 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 no 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 ya casi oh ah su anochecido pelo tan 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 su voz sonrisa y se cantaba y junto al mar la fiebre y ahí están haciendo el coro ah ah se la dedica gracias que nos fue la ese es mi hombre copyright dale 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 las uñas las uñas las uñas las uñas las uñas es que ellos son de nylon ellas son de metal hay talento no hay talento ah y esa no es para quien para que dos in the wind en inglés la va a cantar dale dale hay una vez que la del mago de bordo pero cantala vamos 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 dedicado para la Susi Susi 1 venga ahhh 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 es que la presidencia es la presidencia la presidencia es la presidencia la presidencia es la presidencia es igual, mira como quedan los dedos Benji, Benji, Benji es el que puede Benji, es el propio Benji grabando Benji grabando por ahí vamos a escucharte una ahí mujeres ah no, mentira va a cantar pues rayando el sol desesperación es más fácil llegar al sol que a tu corazón me muero por ti viviendo sin ti y no aguanto me duele tanto estar así bueno gente miren que bonito allá unos amigos cantando aquí unos amigos medio metidos en la piscina otros metiéndose aquí pues los amigos de Inglaterra y los amigos también que vienen allá de Washington y ahí disfrutando todos grabando para el canal Benji allá aquí tenemos Chivo Isa no Chivo Isa Chivo Isa ¿Te parece? yo, nosotros si, es tu hermano ven, ven así que estamos aquí pasando la vida la ocurrencia te leo veniste hombre un abrazo hermano no 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 lo bueno es que tiene exceso para poder ir al mar a la noche gente que le gusta ir al mar de noche así es la fogata no y me gusta que estamos allá almorzamos allá y aquí tiene otra área de estar aquí en las tardes a ver el atardecer ya le vamos a poner tomas antes del atardecer ahí están los amigos tocando guitarra y nosotros aquí pasándole bien en la piscina ahí está hondo aquí bien bonito, bien bonito y y a y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!